¡Vámonos bailando! ¡Todo mundo baila! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡De las palomitas! ¡Vámonos bailando! 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Eso! ¡El sonido alegre de la potencia musical de la Serra! ¡Básalo, básalo! ¡Básalo, básalo! ¡Básalo, básalo, básalo! ¡Básalo, básalo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya!